3, vuelta chica, 2, 3, cha cha cha, atrás ahora, 2, 3, cha cha cha, atrás y cha cha cha, atrás y cha cha cha, y salimos y cha cha cha, una vez más, último hexágono y 2, 3, vuelta chica, 2, 3, cha cha, atrás, 2, 3, cha cha cha, y 2, 3, cha cha cha, y 2, 3, cha cha, salimos, 2, 3, cha cha cha, chicas, último hexágono, derecha atrás, 2, 3, cha cha cha, vuelta chica, 2, 3, y nos ponemos detrás del chico mirando a las ventanas, cha cha cha, 4 veces marcamos delante, 2, 3, cha cha cha, 2, 3, cha cha cha, 2, 3, cha cha cha, mirando al chico, 2, 3, cha cha cha, otra vez, hexágono, y 2, 3, cha cha cha, vuelta y cha cha, delante, 2, 3, cha cha cha, 2, 3, cha cha cha, 2, 3, cha cha cha, 2, 3, y salimos al chico, y cha 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 cha, mirar un momento en pareja, así como se verá y después probamos juntos, cuando marcamos el último hexágono, 2, 3, cha cha cha, vuelta chica, cha cha cha, me tengo que poner detrás de ella, ella va delante, y otra, 2, 3, cha cha cha, tercera vez, cha cha cha, 2, 3, cha cha cha, y salimos, súper fácil, parejas, mi súper pareja, lento, último hexágono, último hexágono, y 2, 3, cha cha cha, vuelta y cha cha cha, las manos por arriba, mirad un momento, tenéis que volver, y cuando ya no podéis, soltáis, sí, otra vez, hexágono, y 2, 3, cha cha cha, 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 paramos, y ahora chicos, al siguiente cha 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 cha, tenéis que soltar la izquierda, 2, 3, cha cha cha, 2, 3, cha cha cha, otra vez, hexágono, y 2, 3, cha cha cha, vuelta y volvemos, cha 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 cha, 2, 3, cha cha cha, 2, 3, cha cha cha, 2, 3, cha cha cha, 2, y soltamos la izquierda, y 2, 3, cha cha cha, y 2, mirad un momento, miramos, hexágono, 2, 3, cha cha cha, marco la vuelta, voy detrás del chico, delante, delante, y ahora estoy mirando al chico, 2, 3, cha cha cha, si, no me voy, ningún lado, probamos otra vez, el hexágono, y 2, vuelta, chica, y 2, 3, cha cha cha, y 2, cha cha cha, y 2, chicos, vuelta a la izquierda, al chico, y cha cha cha, ¿vale? juntamos desde el principio todo, desde el primer básico, y 2, 3, cha cha cha, y 2, 3, cha cha cha, y 2, vuelta, y 2, y hexágono, primero, 2, 3, cha cha cha, y 2, segundo hexágono, 2, 3, cha cha cha, 2, ¿todavía no? 2, vuelta, ¿todavía no? 2, vuelta, chica, turkish towel, cha cha cha, 2, cha cha, 2, cha cha, 2, cha cha, 2, y salimos, 2, 3, cha cha cha, 2, y salimos, 2, 3, cha cha cha, 2, 2, y cha cha cha, y 2, vuelta, y 2, y hexágono, y 2, 3, cha cha cha, y 2, cha cha cha, y 2, cha cha cha, y 2, uno más, y 2, vuelta, y turkish towel, cha cha cha, y 2, cha cha cha, segundo, cha cha cha, tercero, y salimos, 2, 3, cha cha cha, maldita, vale, con música, vale, con música, lleva. Llobamos, 2, 3, cha cha cha, 2, básico, vuelta, hexágono, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3, Seguimos, también hexágono. Seguimos, vuelta. Turquistau, primero, segundo, tercero, salimos, dos, tres, básico. Primer básico, levanto la mano, vuelta. Hexágono, dos, tres. Vuelta, chica, turquistau, dos, tres. Salimos, dos, tres, básico. Levando la mano, vuelta. Hexágono, dos, tres. Vuelta, octava. Muy bien. Vale, cambiamos todo. Ponemos por el círculo y vamos a probar cambiando. Haciendo rueda, por el círculo. Por el círculo. A ver. Un círculo más bonito, más redondo. Vale, volvemos a repasar. Igual otra vez todo. Cuando entramos a Turquistau, debíamos quedar mirando al centro. ¿Sí? Para toda la media, un poco más cerrado. Hombre, para criticarte todo el rato, claro. Vamos, básico. Y dos, tres, cha, 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 y dos. Y cha, 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 y dos. Levantamos la mano. Vuelta, hexágono. Y dos, tres, y cha, 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 y dos. Cha, 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 y dos. Cha, 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 y dos. Y uno más, dos. Vuelta chica. Dos. Turquistau y dos. Cha, 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 dos. Cha, 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 dos. Y salimos. Y dos, tres. Cha, cha, paramos. Mirad, de aquí. Vuelta de los dos. Dos, tres. Cha, cha, cha. ¿Sí? Vuelta de los dos hacia afuera. Y dos, tres. Hacia afuera. ¿Sí? Y dos, tres. Cha, cha. Y de aquí el cambio que ya lo sabemos. Dos pasos en ejercicio. Dos, tres. ¿Sí? Haciendo pasos. Dos, tres. Y cada uno con su pierna va hacia adelante. Chicas adelante, chicos adelante. Con el segundo. ¿Sí? Dos, tres. Y cha, 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 y cha, 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 y cha, cha, cha. Con el segundo, chico. Con el segundo. ¿Sí? Otra vez, básico. Y dos, tres. Cha, 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 y dos. Cha, 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 y dos. Levando la mano. Vuelta hexágono. Y dos, tres. Cha, 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 y dos. Cha, 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 y dos. Y cha, 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 y dos. Cha, 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 y dos. Vuelta chica, turquistá. Dos, tres. Y primero. Cha, 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 y dos. Cha, 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 y dos. Y salimos. Vuelta de los dos. Y dos. Tres, y sitio. Dos, tres. Cha, 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 cha. Básico dos. Cha, cha, cha. ¿Sí? Al segundo. Al primer, como pasamos, bailamos con el segundo. ¿Sí? Cerramos un poco, sí, porque si no, sobre todo chicas con tacones tienen que volar. Bien. Con música. Acabamos. ¡Cabamos! Dos, tres. Cha, 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 cha. Dos, tres. Levanto la mano, vuelta. Insácono. Dos, tres. Vuelta chica, un quitamos, 2, 3, 2, 3, salimos, dos vueltas, sitio, 2, 3, rechecha, rechecha, mágico, 2, 3, muy bien, levanto la mano, vuelta, guíos, virágono, ahora bien, vuelta, turquen, 2, 3, rechecha, 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 básico, vuelta, guíos, viságono, vuelta, guíos, virágono, 2, 3, rechecha, 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 guíos, vuelta, guíos, viságono, vuelta, guíos, viságono, guíos, viságono, guíos, viságono, ¡Vamos, chicos! ¡La mano vuelta! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Cantando! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Para empezar, requiere un saludo de mayo. Un aplauso para todos. Seguidán bailando. Yo todo cuerpo muevo. Bailo, bailo. El ritmo de una temporada de amor. Que siento mucho, amado mío. Muchacho, querido para mi pequeño. Bailo, bailo. Toda la noche y día. Bailo, bailo. Así me pasa la tristeza. A veces y otra vez olvido mi camino. Muchacho, querido, querido pequeño. Yo bailo, 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 bailo. Hasta mañana quiero estar contigo junto a los amigos. Bailo, 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 bailo. Yo no quiero nada más que estar contigo, bandolero mío. Bailo, bailo. Bailo, bailo. Bailo, bailo. Bailo, bailo. Siguiendo el nuevo ritmo, bailo, bailo.